Van a perriendo No sé si me cortan el dedo En algún momento os voy a contar eso No hay mucho más para decir Agradeciendo a la gente que nos ve Es demasiado ya Pensar que tenés una gran cantidad de gente que se está mirando Está bueno eso Muy bien pensado Y viendo que nos deparará este año que ahora va a comenzar Que seguramente nos estén viendo el video ya sea 2021 Así que nada, yo agradecer La verdad que ya sean que no hayan puteado No hayan puesto en los comentarios buena onda Nada, me re divierto haciendo esto Me re divierto Y nada, quiero que el canal crezca Quiero que se vuelva una cosa gigante Obviamente todo lleva así Igual hace poco que arrancamos, todavía no cumplimos el primer año Estoy como muy feliz Y bueno, ahora este 2021 Se vienen un par de cosas topadas Así que bueno No sé, vos tenés que comprar así Bueno, yo quiero también agradecer A todos los que miran nuestros videos Y obviamente el que no están suscritos Que se suscriban Porque Queremos crecer mucho más Si llegaron a este video y no están suscritos Suscríbanse No sé cómo pueden llegar a este video justamente Pero bueno Para todo aquello que pasan año nuevo solos También Decirle que son unos fracasados Nada, tienen aquí un montón de videos Para ir a el que está solo Claro, si está aburrido se puede poner algo Malísimo esto, verdad No es malo, no tiene que ser gracioso No tiene que ser gracioso ¿Es solo entonces? Es Así que bueno, nada Es un video de agradecimiento No esperen otra cosa Porque por algo es un video cortito Claro Es un video para decir peli año nuevo A toda la gente que nos ve Queremos que la pasen bien Que se diviertan Tengan poco o mucho Sean muchos o sean pocos Estén solos o no Siempre Siempre hay algo bueno Que encontrar En este momento es medio difícil Encontrar las cosas positivas Sean felices Pero siempre hay cosas buenas En la vida A la gente Le digo a la gente que no está viendo O al que le puede oír este video Dejen de romper los huevos Y sean felices Es eso Con lo que sea Con un palo Con un palo metiéndose el enano Con un palo pintado de rojo Tirando un palo al aire Creando un palo Creando un palo Creando un palo Con lo que sea Sean felices Nada más Eso es todo Suscríbanse Compartan bien en todo nuestro video Y nos vemos en el otro episodio de Patapareando Ya terminamos